Hola, ¿qué tal pequeños? Es un gusto volver a estar aquí y sobre todo para platicar de algo que a todos nos encanta y todo el año estamos esperando que llegue, que es la Navidad. Para que Jesús pudiera venir a la tierra, papá Dios le dio una mamá, que es la Santísima Virgen, y también le dio al Señor San José para que les acompañara y les cuidara de parte de Dios. Después de casarse, José y María, ellos tuvieron que hacer un viaje a Belén y cuando llegaron, buscaron un lugar donde pasar la noche y descansar, porque la Virgen María pronto iba a dar a luz a Jesús. Solamente encontraron un estándar, que es donde dormían los animales, como los burros, las vacas, los caballos. En esa noche fría, nació Jesús. La Virgen envolvió en pañales a Lelito Jesús y San José, como un pesebre, que es como un cajoncito donde comen los animales en las granjas, y les propuso paja para hacer una camita al pequeño. Jesús no quiso nacer en una casa grande, elegante, con una cama suavecita. Nació allí en un centro pobre, porque quiso ser como los hombres pobres. Y llegar a la tierra, lo primero que sintió fue hambre y frío, como todos los que habían nacido. Él eligió ser pobre para demostrarnos que nos ama tanto, por igual, que no importa si tienes un orinero, o si tu casa es grande, o pequeña, o si tienes muchos o pocos. Cada año, en esta fiesta que llamamos Navidad, que quiere decir Natividad Nacimiento, celebramos el Cumpleaños de Jesús, que vuelve a nacer, pero ahora ya no en Belén, sino en tu corazón, y en los hogares de todos aquellos que lo quieran recibir. En muchos lugares, la noche de Navidad, los niños reciben regalos, como un recuerdo del gran regalo que es Jesús, que nos hizo Papá Dios a nosotros. Por eso, esto simboliza los regalos que reciben. ¿Qué les gustaría regalarle a Jesús este 25 de diciembre? Pues porque hay su cumpleaños. A Él no le podemos regalar juguetes o ropa, pero sí podemos darle un ratito de oración antes de dormir, ofrecerle estar atentos en clase, comer lo que mamá nos da, no pelearnos con nuestros hermanos, realizar nuestras labores en mi edad y nuestras tareas sin ningún medio. Por eso, hay que prepararse para recibir a Jesús. Adornamos nuestra casa y también nuestro corazón. Y pone algún comentario, ¿cómo crees que podemos prepararnos para adornar nuestro corazón a Jesús? En una de las tradiciones con las que preparamos nuestro corazón, es a lo que le llamamos la posada. Ahora, estos son nueve días en las que nos vamos preparando para recibir a Jesús. Acompañándonos a José y a María en este peregrinar que hicieron para llegar a Belén y cómo anduvieron buscando un lugar para que naciera Jesús. Así nosotros vamos a ir buscando en nuestro corazón en dónde va a nacer Jesús. Y también hay tradiciones como romper la piñata. La piñata viene de una tradición que trajeron los monjes para evangelizar a los pueblos indígenas. ¿Qué representa? Representa los siete pecados capitales, los siete picos, y entonces tú le pegas con el sentido de que quieres combatir, quieres portarte bien, no quieres caer en esos pecados. Y cuando se rompe la piñata, que caen dulces, ¿verdad? Ahora, estos dulces representan la gracia de Dios. Cuando vencemos el mal y logramos hacer el bien, nos recuerda que es por esa gracia que Dios nos da. Y como dijimos, que el niño ya no nace en Belén, sino que nace en nuestro corazón, y en cada uno de los hogares que lo quieren recibir, una forma también de prepararnos es poner nuestro nacimiento, como en otros países les dicen, nuestro Belén. Armamos nuestro Belén en casa. Algunos de ustedes ya lo tendrán por ahí. Hay figuras representativas. Obviamente van a estar los papás, José y María. Y en un próximo video que te estaré subiendo, te explicaré un poquito cada figura que ponemos en el nacimiento, qué representa, cómo me puede ayudar a seguir contemplando este misterio del nacimiento de Dios. Así que adornemos nuestro corazón, preparémonos para festejar el cumpleaños de Dios. Gracias por estar aquí. Sigamos aprendiendo juntos. Estamos unidos en la razón. Gracias.